Esta es la noticia más impactante del momento y bueno, primero te doy la bienvenida como siempre a este tu canal favorito conmigo Orlando que te traigo otra vez contenido que cambia el día a día, que impacta el acontecer diario con mucha fuerza y con mucha contundencia pues es la mismísima Barbara Streisand, aquella bomba sexy de los 70, de los 80 y bueno y también dicen que de los 90 la que está paralizando a Inglaterra después de lanzar unas tremendas revelaciones hace poquitico porque no vas a creer que te voy a hablar de hace 50, 30 o 40 años, ya va, esto está sucediendo ahorita amigos mientras el rey Carlos III lucha contra el cáncer, ella bueno, está revelando que pasaron cosas con el actual monarca inglés que le caen muy mal a su esposa, la reina consorte inglesa Camila Parker, así que vamos a ver qué es lo que está pasando con este contenido titulado Actriz de Hollywood hace temblar de rabia a la reina Camila tras confirmar relación con el rey Carlos III qué fuerte, qué escándalo tan grande amigos, vamos a ver qué pasó a tal efecto nos vamos entonces a la página lanacion.com.ar en donde nos cuentan que Barbara Streisand reveló en su libro atención, en algo así como sus memorias o su autobiografía llamado Mi nombre es Bárbara una muy inusual relación con el mismísimo rey Carlos III insinuando que ella pudo haber sido nada más y nada menos que la primera princesa judía si hubiera jugado bien sus cartas, es decir, que ella pudo haber sido la esposa del actual monarca inglés describiendo que en 1974 tienen su primer contacto se conocen personalmente y mantuvieron una amistad que ella cataloga como única cercana fíjense, fíjense como vienen todos estos términos que estoy citando de las propias memorias nos dicen que se llegó a rumorar muchísimas veces que tenía romances y luego en 1994, o sea, fíjense que son 20 años de rumores de que el rey Carlos III tenía romances con Barbara Streisand qué bomba, qué escándalo amigos luego en el 94 se reencuentran a un concierto de Barbara Streisand en Londres y posteriormente en 1995 el que en su entonces era príncipe actual rey Carlos III habría invitado a Barbara Streisand a su propiedad en Gloucestershire se les vio entrar se les vio salir no sabemos qué pasó aunque no han hecho declaraciones públicas sobre el asunto la relación que mantuvieron a lo largo de los años sí que dio bastante de qué hablar los medios de comunicación ingleses sí que han sacado y han hecho conjeturas han unido cabos para determinar que, bueno hubo una relación bastante cercana entre la famosa Barbara Streisand y el rey Carlos III hasta el punto de que Barbara Streisand, actualmente conocida cantante, actriz y directora estadounidense considerado un ícono de la cultura estadounidense y americana en general estaría comentando en su libro que mantiene en la actualidad una relación cercana con el monarca inglés qué bomba qué fuerte le habrá caído esta noticia entonces a la esposa del rey Carlos III la señora Camila Parker Bowles la actual reina consorte de Inglaterra que definitivamente no ve con buenos ojos todas estas declaraciones y todas estas explicaciones de Barbara Streisand pues ella dice, wow, ya va está muy bien todo esto pero él ahorita es mi esposo entonces, ¿de dónde viene todo esto? se supone que también tienen una relación en aquellos años en donde Barbara comenta que mantuvo alguna cercanía única y especial con el monarca inglés entonces, ¿qué pasó ahí? ¿será esa la causa por la cual vimos que hace pocos días el rey Carlos III se devolvía solo en su coche y luego en su helicóptero a su casa y se quedaba la reina Camila en Londres atendiendo algunas reuniones? ¿será que hay alguna fractura fuerte provocada por Barbara Streisand en el matrimonio del rey Carlos III y la reina Camila Parker? déjame saber tu criterio acá abajo en el cuadro de comentarios porque definitivamente esto pica y se extiende como dice en algunos de nuestros países esta noticia está fuertísima porque podría tener un impacto brutal en los próximos días dentro de la familia real inglés así que vamos a opinar vamos a expresarnos vamos a darle me gusta a este vídeo si te ha parecido bueno positivo meritorio todo esto que te estoy contando el día de hoy y a presionar también el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que uno lo ha clickeado para que no pierdas de tener alguno de todo lo que se viene en este tu canal informativo y real que no pierdas